Música Gracias a la gestión del presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Jorge y la Administración Municipal fueron donados algunos elementos y equipos por parte del departamento, en beneficio por supuesto de los habitantes de este sector. Con sillas, mesas, escritorio, televisor, teatro en casa, videoim y computador, fue dotado el Salón Comunal del Barrio San Jorge gracias a la gestión del presidente de Junta de este barrio y a la Administración Municipal ante el departamento. Es muy importante que los salones comunales estén dotados y hemos luchado mucho por que los salones comunales se encuentren en perfectas condiciones porque es un centro de integración para la comunidad. Y le doy muchos agradecimientos a la doctora Luz Nelly y a la doctora María Teresa que nos tuvieron en cuenta y se pudo conseguir este proyecto. El Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana se hizo presente a través de su gerente María Teresa Belandia para entregar esta dotación, cuyo fin es habilitar los salones comunales como centros de desarrollo humano, uno de los proyectos estipulados dentro del plan de desarrollo del gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz. Y es generar unos planes de capacitación para las juntas de acción comunal, para la comunidad, para los niños, para las mujeres, el cual ya fue presentado a la gobernación de Cundinamarca. La idea de la gobernación a través del IDACO es promover una efectiva cooperación al trabajo comunitario, especialmente el que se realiza desde las juntas de acción comunal. Por eso también se realizan capacitaciones para los presidentes y líderes comunales. El plan de desarrollo también contempla todo el trabajo con la mujer, todo el tema de violencia, derechos hacia la mujer, el tema de niños, que es también que lo iniciamos aquí en Cibaté en el día de hoy, con el programa de niños líderes con ciencia comunal. Es importante promover la participación de las personas con las juntas de acción comunal. Por eso la administración hace la invitación para que se aprovechen de la mejor forma estas dotaciones. El objetivo es que esta dotación se utilice en capacitaciones para la misma comunidad del sector. Es importante que tengamos el salón comunal como el centro de reunión, como el centro de capacitación.